En el Hospital CIMA, el pasado fin de semana, se realizó el foro panel denominado ¿Cómo prevenir y curar el cáncer de mama? el gran reto de hoy. Esto como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Valdemar Corral Villegas, cirujano oncólogo de escenoso comio y jefe de enseñanza del mismo, dijo que durante este evento se habló sobre los temas más importantes que tienen que ver con esta enfermedad. Sobre todo, ¿cómo prevenir, cómo evitar o cómo disminuir el riesgo de que esta enfermedad se presente? Y si se presenta, ¿cómo buscar la mejor forma para curarla? Señaló que en este evento se interactuó con los asistentes y que durante la plática se recibieron preguntas y se sacaron dudas en torno a esta enfermedad y se hicieron recomendaciones. Puntualizó que en el mundo mueren al año medio millón de mujeres a causa de esta enfermedad, de las cuales 6 mil se registran en México. Cada año rompe el récord del año anterior, ese es el problema. O sea, cada año hay más que el año previo, entonces la tendencia sigue siendo ascendente y aún no hemos podido revertirla. Agregó que es importante cómo disminuir el riesgo, así como impedir que cause daño si se presenta en diferentes etapas. El cáncer se cura, o sea, es algo que quede muy claro, todos los cánceres se curan. ¿De qué depende la curación? Pues depende de la etapa en la cual se diagnostiquen. Diagnostiquen mientras más temprano, pues más chance de curarse. Con información de Martín Vallejo, David Arredondo, Meganoticias.